Open AI lanzó sus modelos de razonamiento O3 y O4 Mini, Alibaba presentó One 2.1 con 14.000 millones de parámetros para generar vídeos a partir de primera y última escena y Quaishow trajo CleanEye 2.0, un potente generador de vídeo. Vivago sorprendió con Hydream E1, un modelo de imágenes que supera a gigantes como MidJourney, mientras Unitree G1 ya asiste en hospitales y Cloud The Anthropic se integra con Google Workspace. Estas seis noticias están redefiniendo la tecnología y te las contaremos en este vídeo. Bienvenidos a nuestro resumen de noticias tecnológicas que están revolucionando el mundo. Abrimos con una noticia explosiva. Open AI lanzó O3 y O4 Mini, sus nuevos modelos de razonamiento están llevando la inteligencia artificial a otro nivel. En pocos minutos te contamos todo lo que necesitas saber. ¿Por qué tanto alboroto? Open AI dice que O3 es su modelo de razonamiento más avanzado hasta la fecha, diseñado para pensar antes de responder. Por otro lado, O4 Mini es rápido, eficiente y perfecto para quienes buscan potencia a bajo costo. Ambos modelos usan una cadena de pensamiento para analizar problemas paso a paso, como un detective resolviendo un caso. Pero lo que los hace únicos es su capacidad para pensar con imágenes. ¡Exacto! O3 y O4 Mini pueden analizar imágenes como bocetos en pizarras o diagramas borrosos de PDFs. ¿Una imagen de baja calidad? No hay problema. La rotan, la amplían y la descifran durante su razonamiento. Pero eso no es todo. También ejecutan código Python directamente en el navegador, a través de la función Canvas de ChatGPT, y pueden navegar por Internet para responder sobre eventos actuales. Estos modelos son como un cerebro digital multiusos, listos para ayudarte en cualquier desafío. ¿Y quién puede usarlos? O3, O4 Mini y O4 Mini High están disponibles para usuarios de ChatGPT Plus, Pro y Team. Los desarrolladores también pueden integrarlos vía las APIs de OpenAI con precios súper competitivos. O3 a 10 dólares por millón de toques de entrada y 40 dólares por millón de salida. O4 Mini a solo un dólar 10 centavos y 4 dólares 40 centavos respectivamente. Y hay más. En unas semanas llegará O3 Pro exclusivo para suscriptores Pro con aún más potencia. Pero aquí va el dato clave. Según Sam Altman, O3 y O4 Mini podrían ser los últimos modelos independientes antes de GPT-5 que unificará todo. Esto es solo el comienzo. O3 y O4 Mini están redefiniendo lo que la IA puede hacer. ¿Qué harías con estas herramientas? Cuéntanos en los comentarios y prueba los modelos en ChatGPT. La segunda noticia del día llega de la mano de Alibaba. Han abierto al mundo su modelo de generación de vídeo WAN 2.1 de 14 billones de parámetros. Este modelo de primer y último fotograma está cambiando las reglas del juego para creadores y desarrolladores. ¿Qué es el nuevo WAN 2.1? Imagina crear vídeos de alta definición solo con dos imágenes, el inicio y el final. Eso es exactamente lo que hace este modelo de la familia Tongi Wang Xiang. Usa la avanzada arquitectura Diffusion Transformer para generar vídeos de 720p con transiciones fluidas y realistas. Lo mejor es de código abierto. Este modelo no solo es poderoso, sino eficiente. Gracias a un sistema de compresión BAE, reduce los costos computacionales, haciendo que la creación de vídeos HD sea más accesible que nunca. ¿Qué hace especial a este modelo? Primero, su control condicional de primer y último fotograma. Subes dos imágenes y el modelo crea un vídeo que conecta ambas con movimientos naturales, respetando las leyes físicas del mundo real. Además, usa un mecanismo de atención total para garantizar que cada detalle, desde el espacio hasta el tiempo, sea perfecto. En entrenamiento, Alibaba lo llevó al siguiente nivel con tres etapas. Desde vídeos de 480p hasta 720p, optimizando cada detalle para que los movimientos sean vivos y los colores impecables. Y durante la inferencia, técnicas como flash attention y cuantización de 8 bits hacen que todo sea rápido sin perder calidad. ¿Y por qué esto lo cambia todo? Porque One 2.114b está disponible para todos en GitHub. Creadores digitales, cineastas y desarrolladores pueden usarlo para producir vídeos de calidad cinematográfica, desde anuncios hasta animaciones. Además, su diseño permite personalización total. Tú decides el estilo, la escena y el movimiento. Alibaba está democratizando la creación de vídeos con IA y este es solo el comienzo. El modelo ya está en plataformas como Hugging Face, listo para que lo pruebes. One 2.1 es una revolución para la creatividad. ¿Qué vídeo crearías con esta herramienta? Seguimos explorando el fascinante mundo de la generación de vídeos con IA. Desde Beijing, Kuaizu Technology nos sorprende con el lanzamiento de Kling IA 2.0 en su evento From Vision to Screen. Este avance en vídeo e imagen generativa está redefiniendo la creatividad. Y aquí te contamos como Kling IA 2.0 debuta con dos modelos estrella, Kling IA 2.0 Master para vídeo y Colors 2.0 para imágenes. Desde su lanzamiento inicial en junio del año pasado, Kling ha ganado más de 22 millones de usuarios en solo 10 meses, siendo el primer modelo de vídeo DIT accesible al público. Su versión anterior, Kling 1.6 Pro, lideró rankings globales con un puntaje Elo de 1.119 superando a Google VO2 y Picard. Tras 20 iteraciones, este modelo lleva la calidad visual y dinámica a niveles cinematográficos. La Master Edition, presentada por Shang Di, vicepresidente de Kuaizu Technology y director de Kling IA, introduce la interacción multimodal visual. Con esta arquitectura, los usuarios pueden escribir indicaciones como un astronauta corriendo por una ciudad futurista al atardecer, cámara lenta estilo cinematográfico con humo y luces de neón. El modelo genera un vídeo capturando esas características visuales y temporales, comprendiendo tanto el lenguaje como los elementos de estilo, escena y ritmo. Kling IA 2.0 Master soporta más de 60 estilos artísticos y crea movimientos fluidos con expresiones dramáticas, como en una película de Hollywood. Colors 2.0, por su parte, mejora la adherencia a prompts y ofrece imágenes fotorrealistas con detalles ricos. Esta nueva versión lidera la industria con un ratio de victorias del 182% frente a Google VO2 en pruebas internas. Guy Kuhn, de Kuaizhou, dice que la misión es empoderar a todos para contar historias únicas, aunque aún hay retos en estabilidad y expresión creativa. La plataforma ya colabora con gigantes como Xiaomi y Alibaba Cloud y su API es usada por 15.000 desarrolladores. Disponible para suscriptores y empresas, Kling IA 2.0 invita a creadores a explorar su potencial en Kling IA.com. Seguimos sumergidos en el emocionante universo de la IA creativa. Desde China, Zixiang Future ha lanzado HiDream I1, el primer modelo de generación de imágenes de código abierto del país, y está dando de qué hablar. Con un poder comparable a GPT-4 Omni, este modelo está revolucionando el acceso a la creación visual. En este vídeo te lo contamos todo. HiDream I1, con sus 17.000 millones de parámetros, irrumpió en la escena la semana pasada. Y en las tablas de artificial análisis, supera a gigantes como Flux 1.1 y Stable Diffusion 3.5. Desarrollado por Zixiang Future bajo la marca Vivago AI, este modelo de Hong Kong no solo iguala a GPT-4 Omni en pruebas de realismo y detalle, sino que lo supera en comprensión de instrucciones. Y la mejor parte es de código abierto bajo licencia MIT, lo que significa uso ilimitado para proyectos personales y comerciales. ¿Qué puede hacer HiDream I1? Imagina un prom como un caballo galopando por el mar de derecha a izquierda, con agua salpicando y un océano vasto. Este modelo captura el movimiento dinámico, los colores vibrantes y detalles como las salpicaduras con una precisión que rivaliza con modelos cerrados como Mid Journey V7 o Ideogram V3. Disponible en tres versiones, Full, Def y Fast, HiDream ofrece desde máxima calidad en 50 pasos hasta resultados rápidos en solo 16. Aunque sus datos de entrenamiento evitan contenido problemático, HiDream I1 es sin censura, dando libertad creativa total a los usuarios, aunque necesitarás ajustes para contenido de adultos. Pero el modelo requiere potencia. La versión Full necesita 27 GB de VRAM, pero los desarrolladores ya han creado versiones optimizadas que corren en 16 GB. ¿No tienes un supercomputador? No hay problema. Vivago ofrece acceso online a través de su plataforma y Fall AI permite usar HiDream a bajo costo. Un dólar por 20 ejecuciones de Full, 33 de Def o 100 de Fast. También hay una demo gratuita en Hugging Face, aunque con límites. Pronto llegará HiDream I1, un modelo de edición interactiva que permitirá modificar estilos y contenido de imágenes con total libertad. Este lanzamiento no solo democratiza la creación visual, sino que impulsa la innovación global en IA de código abierto. Desde la generación de vídeos e imágenes con IA, damos un salto al mundo de la medicina. Humanoides en hospitales. Un nuevo estudio explora cómo robots con destreza humana podrían asistir en procedimientos médicos, aliviando la presión sobre el personal sanitario. Un estudio de la Universidad de California San Diego, realizado por sus departamentos de robótica avanzada y controles y la Escuela de Medicina, evaluó el Unitri G1, un robot controlado a distancia diseñado para realizar tareas clínicas con manos casi humanas. Gracias a un sistema de teleoperación bimanual, este humanoide puede manejar instrumentos médicos con precisión, desde exámenes físicos hasta intervenciones de emergencia. El sistema combina seguimiento de poses de alta fidelidad, agarres personalizados y un controlador de impedancia para movimientos seguros. Los investigadores probaron el robot en siete procedimientos médicos, como ventilación asistida, ultrasonidos guiados y tareas con agujas de alta precisión. Los resultados son prometedores. El Unitri G1 replicó con éxito aspectos clave de evaluaciones e intervenciones humanas, destacando en ventilación y tareas guiadas por ultrasonido. Pero no todo es perfecto. El robot enfrenta límites en la fuerza para procedimientos que requieren gran potencia y en la sensibilidad de sensores, lo que afecta la precisión clínica. Aún así, este estudio es un gran paso. Los humanoides podrían reducir la carga de trabajo del personal médico y mejorar la atención en emergencias. Los investigadores ya están trabajando en mejoras, como sensores más precisos y mayor capacidad de fuerza, para integrar estos robots en hospitales. Y vamos con la última noticia del día. Antropic, la empresa de IA creada por exmiembros de OpenAI, acaba de anunciar una integración revolucionaria. Su chatbot Cloud ahora trabaja dentro de Gmail, documentos y calendario de Google. Enseguida te contamos cómo esto puede transformar tu día. Cloud, el asistente de IA de Antropic, ya se integra al ecosistema de Google Workspace para hacer tu vida más fácil. ¿Qué significa esto? Puede buscar correos en Gmail, documentos en Google Docs, hojas de cálculo e incluso citas en calendario, todo con indicaciones simples. Olvídate de instrucciones complicadas. Cloud encuentra referencias precisas en minutos y te guía directo al archivo. Lo mejor, combina búsquedas en línea con tus datos guardados, gracias a su función de investigación articulada. Aunque aún no envía correos ni agenda citas por sí solo, esto es un gran primer paso. ¿Quieres probarlo ya? Necesitas un plan premium de Antropic, como Max, Team o Enterprise. La integración está disponible para suscriptores premium y se irá desplegando progresivamente. Y un dato clave. Antropic asegura que tus datos están protegidos, no usan tu información para entrenar modelos y cada conexión está vinculada únicamente a tu cuenta, con estrictos controles de acceso. Cloud es el primer servicio externo en integrarse así con Google Workspace, superando incluso a competidores como ChatGPT o Gemini. Esto abre la puerta a un soporte más inteligente y conectado, haciendo que tu trabajo sea más rápido y eficiente. Cloud está llevando la productividad al siguiente nivel. ¿Lo probarías? Déjanos tu opinión en los comentarios y explora esta integración en Google Workspace. Y eso es todo por hoy. La IA y la robótica están transformando el mundo y tú puedes ser parte de este cambio. Cuéntanos tu noticia favorita en los comentarios, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo.